Está por terminar el verano y las restricciones sanitarias para viajar a Europa fueron eliminadas casi en su totalidad. El Consejo Europeo recomendó que para la libre circulación de sus visitantes y las restricciones para viajar a Europa estén basadas en el estatus sanitario del viajero de manera individual. Por eso, hoy te traemos una nueva actualización acerca de los requisitos y las restricciones que hay actualmente para viajar a los diferentes países de Europa. Requisitos sanitarios. Los Estados miembros de la Unión Europea podrán solicitar pruebas PCR y aplicar medidas como cuarentena o aislamiento, excepto viajeros vacunados con medicamentos aprobados. Así que los viajeros que tengan un pasaporte COVID o figuren en la lista segura de la Unión Europea no tendrán restricciones para circular por este espacio europeo. Cabe recalcar que varios países de este bloque europeo han levantado sus restricciones sanitarias de viaje. Por otro lado, quienes viajen a un país incluido en la lista de países donde se permiten todos los viajes y que tengan una PCR negativa, también podrán viajar a Europa. Restricciones de viaje europeas. El Consejo Europeo ha dado la recomendación de que las medidas relacionadas con el COVID se deban implementar en función de la situación de cada persona y no de la región, como solía ocurrir anteriormente. Eso quiere decir que con este nuevo enfoque se busca simplificar las normas y dar mayor claridad para que los viajeros puedan traer su propia prevención. Por otra parte, los viajeros que tengan un certificado COVID de la Unión Europea válido no deben estar sujetos a restricciones adicionales de la libre circulación. Certificado digital. Hay varias alternativas para completar el certificado COVID digital. Certificado de vacunación con medicamentos aprobados por las autoridades sanitarias al menos 114 días y no más de 270 días después de la última dosis. PCR negativa, tomada 72 horas antes del viaje. Luego de antígenos, tomada 24 horas antes de viajar. Certificado de recuperación de la enfermedad no más de 180 días desde la fecha del resultado positivo. Quienes no tengan un pasaporte sanitario mencionado anteriormente, se les podría exigir pruebas antes de su llegada al país. Este requisito no les exigirá a los menores de 12 años, viajeros esenciales o trabajadores fronterizos. Pero, ¿qué pasará con el turismo? Este ha sido un verano muy exitoso para el turismo europeo gracias a la flexibilización de las restricciones, inclusive para los viajes esenciales. Dicha flexibilización en las restricciones sanitarias de los países europeos aplicó para los estados miembros y para la gran mayoría de terceros países. Países como Portugal, Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, entre otros, no exigen ningún requisito sanitario. Sin embargo, algunos de ellos como Turquía, Italia, eliminaron los requisitos sanitarios manteniendo el formulario de ingreso sanitario. Pero no te preocupes que este formulario es súper fácil de llenar. También hay que tener en cuenta que no hay que presentar comprobante de vacunación ni pruebas. ¿Qué medidas fueron tomadas? La recomendación del Consejo Europeo fue motivada por la rápida implementación del certificado COVID digital de la Unión Europea que fue incluida desde el mes de julio de este año con gran éxito. Todo esto ha motivado a que el turismo por Europa esté fluyendo no solamente durante la temporada veraniega, sino a lo largo del segundo semestre del 2022. En su momento, los estados miembros coordinaron de manera gradual este levantamiento a las restricciones para la libre circulación. Latinoamericanos que viajan a Europa. Ya hemos visto que muchos países han levantado la totalidad de las restricciones para los viajes de todo tipo. Sin embargo, la implementación del pasaporte sanitario de la Unión Europea ayudó a reactivar los viajes dentro de Europa y el ingreso de viajeros provenientes de América Latina. Restricciones por países europeos. Alemania, por ejemplo, a partir de junio de 2022 ya no exige ninguna prueba para el ingreso a visitantes a su territorio como prueba de vacunación, recuperación o resultado de pruebas negativas. Además de tener claro que la lista de países clasificadas en riesgo ya no existe. Desde el mes de junio los viajeros latinoamericanos que viajaron o piensan hacerlo ya no tendrán restricciones sanitarias. Solamente tendrán que presentar todos los requisitos exigidos en inmigración ya que son los que se solicitan siempre. Bélgica, por su parte, desde el mes de mayo de 2022 levantó totalmente las restricciones sanitarias para el ingreso a su territorio. Fueron eliminadas las pruebas de vacunación, recuperación de la enfermedad, PCR o antígenos negativos. Por tanto, todos los viajeros latinoamericanos que quieran viajar a Bélgica lo están haciendo sin ningún tipo de restricciones. Mantienen excepciones para países que lleguen a presentar algún tipo de interés variable, pero en el momento esa figura no se refleja en ningún país. España exige a sus visitantes la presentación del código QR tras haber rellenado el formulario de control sanitario con la presentación de cualquiera de los certificados, tales como los siguientes. El de vacunación, con pauta completa o vacunas autorizadas o haber pasado la enfermedad o la presentación de pruebas PCR o de antígenos. Igualmente, los viajeros latinoamericanos o de cualquier país no europeo están sujetos a la denegación de la entrada por razones de orden público o de salud pública. Para visitar las Islas Canarias, los turistas deberán portar uno de los siguientes requisitos sanitarios. Certificado de vacunación o de recuperación del COVID o resultado de una prueba negativa, bien sea PCR o de antígenos. Los viajeros podrán pasar por una inspección sanitaria, sea según las circunstancias presentadas en ese momento. Francia. Prácticamente todos los viajeros procedentes de Latinoamérica pueden entrar a Francia sin la necesidad de someterse a ninguna medida sanitaria adicional. Para ingresar a territorio francés, solamente se les exigirá los requisitos obligatorios de inmigración, que se los encontrarán en las páginas oficiales de embajadas y consulados del país de origen. Grecia. Este ha sido otro de los países que ha levantado totalmente toda restricción sanitaria para el ingreso de viajeros a su territorio. Ya no estarán obligados a presentar certificado de vacunación ni de haber pesado la enfermedad o ningún tipo de prueba viral. Por lo tanto, todos los turistas que estén pensando ingresar a Grecia tienen la entrada tras haber completado todos los requisitos de inmigración. Países bajos. Los viajeros latinoamericanos están obligados a completar el formulario de declaración sanitaria para poder ingresar a este país. Será necesario también contar con el certificado de vacunación de pauta completa, incluido el esfuerzo si es necesario, o certificado de haber pasado la enfermedad con 180 días de validez. Sin embargo, actualmente solo pueden viajar desde Latinoamérica quienes califiquen dentro de las excepciones de entrada al territorio y que se encuentran en las páginas oficiales del gobierno neerlandés. Portugal. No está exigiendo ningún tipo de cuarentena. Los latinoamericanos que deseen ingresar a Portugal deberán aportar un certificado negativo de PCR con 72 horas o de antígenos con 24 horas. Esto junto con los demás requisitos regulares de entrada. Los niños menores de 2 años están exentos de todo tipo de prueba. Y como ven amigos, todos estos son los requisitos que hay actualmente para ingresar a estos países de Europa. Ahora como la pandemia ya bajó y los países de Europa han flexibilizado bastante sus requisitos de viaje, ya puedes viajar más fácilmente por esos países que te acabamos de mencionar. Sin embargo, ten presente que el virus todavía no se ha ido y por ahí de vez en cuando suenan algunas noticias en relación a nuevas variantes y nuevas cepas que han salido. Nuestra recomendación es que cuando vayas a viajar sigas utilizando la mascarilla, ten cuidado en sitios muy concurridos y sobre todo ten presente el país al cual tú vas a viajar. Si tienes algún síntoma de COVID, recuerda guardar cuarentena al menos por una semana para evitar contagiar a las personas que tienes al lado. Si tienes alguna duda puedes escribirnos el correo lavozdehispanoamerica.com. Escríbenos un párrafo con todas las dudas que tenemos y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Y hasta aquí este video, no olvides compartirlo, dejar tu like y tu comentario en la parte de abajo. Deja tu opinión o tu pregunta o todo lo que tú quieras. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos material nuevo. Y sin más que decir amigos, nos vemos en una próxima ocasión.